El baile del rayadito Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Lo bueno es que las sardinas también sacan a los viejos Van parando la colita, y raye cucho parejo Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Ahora bailan la parranda, levantando la patica Y por aquí más derecho, nos falta la rayadita Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Yo te rayo, tú me rayas, que me raya, yo también Vamos todos a rayar, y movámonos al cien Es el baile del rayado, suavecito, suavecito Vamos todos a bailar, rayeito, rayeito Cuando voy a una rumba, lo saco la más bonita Por si me toca pegarle, de pronto la rayadita Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Si se va y su mujer, pa' una fiesta invitada No la de ti solita, o le pegan su rayada Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Mujer con hombre se baila, hombre con hombre también Y hasta mujer con mujer, aunque no se rayen bien Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Y raye, y raye, y raye tranquilo cucho Yo te rayo, tú me rayas, él me raya, yo también Vamos todos a rayar, y movámonos al cien Es el baile de rayao, suavecito, suavecito Vamos todos a bailar, rayeito, rayeito